El viceministerio de altas tecnologías informó que Bolivia e India perfilan producir en sociedad mixta baterías de litio en la nación asiática, lo cual representará mayores ingresos económicos y nuevos mercados para Bolivia. Se explicó que las dos áreas de trabajo consisten en la compra de productos de litio boliviano como sales y carbonato y crean una asociación mixta India-Boliviana para fabricar baterías de litio en el país asiático. Bolivia será parte accionaria de esta sociedad y su participación podría ser con la provisión o venta de sales de ion litio, pero además se está analizando en participar con materiales catódicos, lo que representa un nuevo mercado para nuestro país. Las sales de ion litio y catodos son esenciales para la fabricación de baterías de litio, elementos que ya se producen en Bolivia, en la planta piloto de carbonato de litio que se encuentra en Uyuni, Potosí.